de un historia de sofá que son historias de sofá usted no tiene historias con ningún sofá de su versión de una historia eso no yo tenía un sofá en la casa había un sofá que era como de peluche mi abuelo compró ese sofá y estuvo con nosotros por ahí 20 años el abuelo está con nosotros todavía gracias a dios pero el sofá pero el sofá era como forrado con cobija y como les parece muchachos que cuando yo era niño me da miedo ir al baño entre mi habitación y el baño estaba el sofá ese peluche absorbente pues ese entonces yo cogía el peluche y como tenía cierre abría me orinaba y volvía y cerraba y hacía como si nada hubiera pasado por ahí tres veces hasta que me quemaron el pene con una cuchara caliente pero se dieron cuenta y me metieron una pela además yo creo que en ese momento me agradecen porque yo fui el que causó que cambiaran por fin ese sofá no le sacaron el olor nunca este pero como que peluche hombre estoy tratando es terciopelito no 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 hacete cuenta la cobija más vieja de tu casa que es una cobija con mucha lana así forraron y les 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 dijo vamos a vender esto y lo más que alguien dijo vaya a comprarlo mi abuelo mi abuelo dijo esto me gusta algo más fue que alguien dijo voy a terminarme historias de sofá realmente recuerdo desde niño que el sofá siempre me parecía un mundo misterioso desconocido en donde siempre encontraba cosas nuevas monedas crispetas arroz como de todas las cosas en el hundido ya quedó las de sofá como tales que el sofá me parece que tiene como como un caché pero total en mi casa el mueble lo que la palabra sofá cuando trabaja y eso porque en carrefour vendía el sofá pero en mi casa no es que yo llegara hoy va a costar el hecho pero es verdad lo que decís vos cuando uno no tiene tantos recursos es el mueble y cuando por fin logra aspirar a sofá ni siquiera es un sofá que se dedique a hacer eso no es sofá y cama a la vez en las casas donde no tenemos tanta cosa todo tiene que hacer varias cosas varias cosas y mi mamá tiene esto que compra muebles compraba muebles y los tapaba se tapaba los muebles con un plástico para que le duraran y te recibía las visitas en la cocina para que no no podía usarlo para mi exhibición era no ni siquiera porque se veía imagínate vos entraba si veías era como un muerto ahí tapado una cuata para tapaba los muebles y que la gente debe saber que de qué estoy hablando pero yo la entiendo porque por ejemplo mi mamá ella ella dice como ya cree que la calidad del mueble es por lo dura de la espuma entonces cuando uno por decir algo yo me sentaba dos veces en la tarde ahí la segunda me iba levantando los baundis y yo pero como así no mueble por no entase no pero ahí no pero es que si hay muebles que uno que uno se sienta con un gusto y vas a un abismo mi mamá se ganó un chance hace muchos años hace por ahí veinte años y se ganó veinte millones de pesos no hace por ahí veinticinco años por ahí y que dicha ganase un chance de cuatro cifras no yo no hago chance hace por ahí diez años o me perdí esa esa linda costumbre porque era muy bonito era hay que tener conocimiento para el chance que la cuña que el combinado que no eso ahí se le enreda la vida usted tiene que escoger una lotería y ya y un número pero es el chance por la lotería porque como cincuenta mil loterías y ahora chance es que por por signos zodiacales y qué caso escorpeón tiene que coger cuatro números y un signo y un signo zodiacal o sea como el cuerpo es muy probable y sacrificar un gato entonces mira saqué el 48 noventa y cuatro aries ascendente cáncer me puedes entregar mi maldito pero para mí coger un chance me parece tan difícil es muy difícil es que es muy difícil obvio o sea a mí me parece que por ejemplo en esa otra gran empresa que acumula mucho dinero porque por ejemplo yo me acuerdo mucho que lo empecé a hacer como una vez cada dos meses y durante todo un año sin falta lo compré y nunca cogí ni un número marica esto también deben premiar claro es una suerte nunca coger ni uno vaya que otro me la haga pues yo lo jugué todo el año tampoco cogí mucho y cuando el acumulado pasó como de cincuenta mil millones lo dejé de jugar y mi esposa me dijo por qué yo porque no estoy en capacidad ni física ni espiritual ni mental de ganarme esa cantidad de plata me vuelvo una mala persona va a esperar que baje 50 mil millones yo me gano 12 mil y yo la piloteo pero ya uno con 50 no no no